Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Oh yeah Pues nada, estoy aquí en una partida que vamos a... Madre mía, esta pistola me encanta, eh Llevamos ganando, o sea, vamos ganando 2-0 Y... Y bueno, he dicho, mira, en vez de salirme de la partida Pues la termino y ya está, ¿sabes? Entonces, pues nada, vamos a ver si conseguimos meter aquí El pleno Y ganar 3-0 Oye, esta sala como que es muy pequeña, ¿no? Espérate porque tengo el volumen muy bajo Pero, pero, la gente está loca ¿Por qué disparan en plan... Ah, porque se van a quedar aquí atrás Me cago en tu vida, o sea, de verdad Me acaba de... Dejar a la mitad de vida el parguer... Me han detectado, dice ¿Quién me detectó, wey? Tío, me ha dejado a la mitad de la vida el parguer a ese, tío Me ha pegado un tiro en plan así como que no quiero... Eh, por aquí se puede salir Vale, estupendo, a ver Ok, pues nada, vamos a quedarnos por aquí Estoy escuchando... Gente, eh Esta escalera Ya decía yo que esta escalera... Vale, sacamos la pipa, sacamos la pipa Madre mía de mi vida, de mi corazón Que hay un tío ahí agazapado cual rana Cuidado, cuidado Yo por ahí no salgo más Vamos, jamás Vale, me ha dejado 26 de vida, tío Está por aquí, tío Están aquí atrás, loco No paro de escuchar mierda, tío A ver, tranquilidad Tendría que salir en realidad Ahí quedan dos, quedan dos, quedan dos Voy a ir con la pipa por este tío, o sea No, 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 no me lo puedo creer O sea, es que no me puedo creer Que aparezca el tío justamente cuando estoy recargando la pipa O sea, es que no me lo puedo creer Bueno, chicos, ya estamos aquí en la siguiente partida La anterior finalmente la hemos ganado 3-0 Bueno, me han matado ahí Tío, es que además lo sabía O sea, dije, verás tú Que justo cuando esté recargando Va a aparecer el tío en plan Hola, Dani Reb, vengo a matarte ¿Sabes? Y al final, pues sí, ha sido así Vale El Ren está por ahí arriba Así que si está arriba vamos a subir la escalera Porque Porque no vamos a bajarla, ¿sabes? Ya me entendéis Vamos Vale, el Ren está justamente Aquí Así que vamos a buscar enemigos Y a detectarlos Y a llevarnos puntitos Vale Ojo Hola, ¿qué tal, crack? Me voy a poner aquí detrás del Ren Para que no me pueda disparar nadie Vale, bueno, da igual Me he puesto el escudo El escudo ya no lo voy a poner más Porque en realidad es muy Es muy patata Me gusta más ir al descubierto Y ir en plan a la acción pura y dura Pero bueno En fin Vamos para allá Y a ver qué tal se nos da Hostia, lo suyo sería en realidad Ir haciendo rappel como este tío, ¿eh? O sea, que yo Me han detectado, dice Pero ¿quién cojones me ha detectado? Si estamos en la quinta puñeta No entiendo Bueno, da igual El caso es que Yo Revienta, revienta Eso ya, anda Revienta eso ya Madre mía Verás tú, verás tú Venga, vamos Hola Vale, voy a poner por aquí un fuce Ah, que no se puede poner aquí el fuce Muy bien, estupendo Oye Ah, muy bien Muy bien Muy bien No, muy bien Estupendo No entiendo nada O sea, no entiendo nada ¿Qué me ha matado? Me ha visto a través de la pared Es que tengo mala suerte, loco Es que tengo muy mala suerte De verdad Es impresionante, tío O sea, se buguea el escudo con la pared El escudo atraviesa por la otra pared Y el tío ese me ha visto a través de la pared Y me ha matado De verdad, impresionante Es que flipo en colores Vale, este es mi... El dron que dejante aquí Al laito del rey Mirad al pobre como sufre En plan Rescatarme No, no quiero que me graben Rescatarme, por favor Estoy aquí solo y desolado Pero digo, a ver En realidad Estás bien Porque mira Allí tienes tres pantallas Para poder jugar a la play Ahí tienes una puerta Para salir corriendo Hombre, para salir corriendo Si no te tuvieran atado de pies y manos ¿Sabes? Pero bueno Uf, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que te revientan, crack Cuidado que te revientan Oye, el rey en este me ha caído bien No puedo ser su amigo No puedo sacarlo de la play Y traerlo a la vida real Y ser su amigo en la vida real ¿Te imaginas? Madre mía ¿Pero ese de mi equipo? Ostras, otra cámara No, esta cámara me gusta más La ronda ganada, ya está Si es que de verdad En fin, chicos Nos tocará defender Pero a mí me gusta más atacar En realidad, tío Bueno, en fin Da igual Es que esta ronda Me ha tocado un poco la moral, macho Uy, la que la ha metido en la cabeza La reventa ahí La cabeza de una manera Bastante interesante Bueno, en fin Nos toca en el equipo De los defensores Así que nos vamos a poner El agente del doctor O sea, a mí me deja de contra Yo soy doctor forever En serio El doctor de Nirep Ha llegado Y vengo a rescatarlos a todos De verdad Confiado en mí Y en mis manos Y en mis grandes habilidades Cirujanas Bueno, cirujanas tampoco Porque tampoco tengo aquí Cúter para cortar Y toda la maquinaria Para operar ¿Te sabes? Vamos, que si el corazón Se te va a la mierda Te vas tú también a la mierda con él Así que eso Si te haces una heridita Con un ¿Qué? Con un metal Pues mira O sea, si te cortas Pues mira, a lo mejor Te salgo y todo Me voy a dejar de decir tontería Y vamos a defender la zona esta Que ahora 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 te tenemos que cuidar Nosotros a ti Bueno, en realidad no En realidad somos nosotros Los que tenemos secuestrados A este hombre, ¿sabes? ¿Por qué vas a poner una placa aquí? O sea, es la mayor tontería Que he visto jamás en la vida Mira, aquí sí que va una barricada O sea, del tirón Ahí lo lleva Aquí va una Y aquí va otra ¿Por qué? Ah, porque lo veo Bastante bien Hombre ¿Qué tal, crack? Venga, hasta luego Vale Faltan 13 segundos Para que esto empiece Esto es un sitio En el cual aquí Otra barricada Vendría bien Vale Y ahora pueden entrar O por esta ventana O por aquí Vale, ya vienen, ¿eh? Joder, cuidado Es por aquí Esto es el garaje, ¿no? No sé, bueno, da igual Cuidado, cuidado Que ya vienen, chicos Yo me voy a quedar aquí A mí me gustan las escaleras Aquí tengo mi superpistola Para reanimar a la gente Silencio, silencio Silencio, o sea Porque pueden destrozar La ventana de mi izquierda Y me pueden matar, ¿sabes? Esta zona es una zona Muy buena Vale Han matado a un compi, ¿eh? No me lo... ¿Quién? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Y cuándo? O sea ¿Quién? ¿Dónde? ¿Y cuándo? O sea, de verdad ¿De dónde ha salido, hijo mío? La... En la puerta En la... Madre mía, tío La única puerta Que no tenía vigilada De verdad Es que parece que Este juego está en mi contra Te lo digo en serio Me cago en San Pito Pato Madre mía, chicos Ojo Madre mía, que puedo mover hasta la cámara Nada, chicos Esta zona la vamos a perder Es que lo estoy viendo, tío Madre mía, que la van a meterse Hombre, dos contra tres Dos contra uno Ojo, que ganamos Qué don, tío Del otro equipo Qué guapa esa pistola de oro, macho Es que esa puerta No sé por qué no la ha vigilado, tío He visto ahí un láser rojo Y digo, ya está Esa puerta está vigilada por el láser rojo Pero no, o sea El láser rojo está ahí De postureo Porque al fin y al cabo Eso no sirve de nada Es que soy muy tonto Es que soy muy tonto, tío De verdad Se está escuchando un rappel por ahí, eh No, no En realidad es una tubería Seguro que hay alguien Que ha cagado en el edificio Que está por ahí el mojón Por la tubería Y por eso se escucha algo raro No se la está jugando este nada, loco Este está loco en la cabeza Seguro que queda el que me ha matado a mí Para ir a ir Ahí estaba, ahí estaba El que me mató, el desgraciado Ahí, 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 ahí Ojo Ojo, uno contra uno Ya está Se vino el salseo Se vino el salseo, hermanos Te van a detectar, amigo mío Chicos, uno contra uno, eh Ojo Qué hace Este está loco en la cabeza, tío Este está muy loco de la cabeza De verdad Ojo Momento de tensión extremo Falta la música de fondo En plan Del Titanic Bueno, del Titanic No que no pega ni para atrás O sea, el tío este le apunta la cabeza al rehén Yo no sé en qué piensa este hombre Ojo Madre mía No la reventa la cabeza al rehén Porque el juego no ha querido ¿Sabes? Mira la repetición, por favor O sea Es que en realidad la cabeza Porque el rehén se agacha Porque es un máquina El rehén es un máquina Ese tío Madre mía Bueno, en fin Uno a uno Llegó mi momento, chicos De liar la parda Vamos a enseñarle ya a esta peña A quien manda Siempre le pongo el fuce Pero en realidad todavía no reventaba a nadie Con las granadas esas del fuce Pero bueno, da igual Algún día Algún día reventaré a alguien Yo lo sé Tú lo sabes Y todos lo sabemos Tío, es que este juego es muy complicado De verdad Me pone nervioso En fin Venga, va Que empiece la fiesta Nos tocan el equipo de atacar Que es el que me mola No, pero el fuce en realidad No, el fuce no quería Que el fuce es el del escudo No, da igual Detectemos al rehén Yo voy a ir aquí por el garaje No sé ni en qué edificio es En la derecha, ¿no? Sí Ahora vamos para allá Tío, todos los garajes son iguales Os estoy dando cuenta que hay un O sea, hay otro mapa Que no es este Pero el garaje es igual Además totalmente igual, tío Vale, madre mía Pero ¿cómo encuentran el rehén tan rápido? Yo es que flipo, loco Vale, vamos ¡Hola! Te quiero detectar Pero no puedo Ahí está, venga Venga, hasta luego Me voy de aquí Que no, que yo ya me iba De verdad Vale Inserción en 10 segundos A ver si consigo detectar Vale Ok Madre mía, vaya barco de aquí, ¿no? El barco más pequeño de la historia Bueno, tío Vamos para allá, chicos Ahora sí que va a ser un Una inserción perfecta Y que vais a flipar en colores Voy a seguir a este hombre Que parece que controla, ¿no? Su, 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 su Este hombre parece que incluso Se sabe el mapa y todo Voy a llegar a... Voy a llevar mi escudo delante Por lo que pueda suceder Vale Muerto, 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 muerto Mira, yo Vale, 5 contra 3 ¿Y qué quieres que te diga? Vale El rey está ahí dentro, ¿ok? Entonces No, no, no cambies de postura, Dani Me estoy poniendo muy nervioso De verdad Vamos para adentro Vamos para adentro Vamos para adentro Estamos dentro, chicos Estamos dentro Queda uno, queda uno, queda uno Ojo Está aquí a la izquierda, loco Míralo, míralo, míralo Vamos, ahí está Chaval ¿Cómo me he metido ahí a saco Por la puerta? Madre mía Oye, esta ronda me ha molado, ¿eh? Madre mía La puntería un poquillo mal, ¿eh? Pero bueno No está mal Es que el tío estaba ahí un poco despistado Con el dron ese Pero bueno Ah, victoria absoluta Madre mía Esta partida ha hecho muy rápido Vamos a por otra, anda Vamos a por otra, ya Que de verdad Pues nada, chicos Estamos aquí en la tercera partida En realidad que estoy jugando, ¿sabes? Y esta también está empezada Vamos, 1-2 perdiendo Y he entrado aquí para remontar Y ya está No sé ni... Vale, aquí arriba Tiene que estar arriba seguro Todo el tinglao Ah, me apuesto Lo que sea Este mapa no lo he visto en mi vida Ah, pues no Sí, sí, sí Estaba arriba, ¿no? No, está abajo Ah, pues están en el garaje, supongo A ver Vale, 17 segundos Vale, están aquí Hola, ¿qué tal? Vale, he detectado los dos Me meto por aquí Voy a entrar saltando Voy a entrar saltando Vale, me ha reventado un poquito En fin Bueno 10 segundos para que esto empiece Están ahí como en una especie de habitación gigante Y esa habitación es súper fácil de meternos En realidad Madre mía Llevo un nuevo especialista, ¿vale? O sea, un nuevo agente se llama Y le he puesto Madre mía El arma que llevo aquí, hermanos ¿Estáis viendo esto? Vale, no sé No sé qué he hecho ahí Lo siento He marcado No, no No, no Estoy marcando mierda No sé por qué estoy marcando eso Bueno, da igual En fin Vamos a darle caña Que lleva aquí un nuevo armato guapa Así que vamos a ver Cómo Nos va la cosa Oye, ¿cómo se hace eso de Inclinarse Por el lado? Es que no sé cómo hacerlo ¿Sabes? Amigo Si le das aquí como que se inclina para el lado Qué guay Bueno, en fin Entramos, va No, aquí todo el mundo no Aquí todo el mundo no No podemos entrar todos por el mismo lado Ni de coña Vale, a ver, a ver, a ver Yo voy a entrar Ojo Vale Vale El objetivo Cambia, 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 cambia Pipa, pipa, pipa Ala, ala Ala, ¿dónde estaba, loco? No sé cómo ha matado ¿Se puede ver la cámara de mu... No Calla, tío Se me ha matado Venga, no, ni me ha visto Es que se ha sido matarme Y al segundo le tiro a la cegadora Y le ha cegado toda la cara, tío O sea, es que Llegan a pasar tres segundos más Y lo mato yo En vez de a mí Es que este juego es mude Eso es mude Que se decide todo en segundos Bueno, en fin Cuatro contra cuatro Vamos a ver si mis compañeros Consiguen hacer una buena Ronda Y conseguimos ganarla Porque como la perdamos Se va a tomar fuerza con la partida Yo confío en mis compañeros Oye, la mira esa es la traya, ¿eh? Me ha molado un huevo Ojo ¿Vale? No Nos ha... Ay, 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 ay Madre mía Qué mal veo yo esto Qué mal veo yo esto Tres contra cuatro, ¿eh? Vale, tres para tres Y vamos a ver por qué Ahí, con dos cojones Claro que sí Y dándole un martillazo a la pared Estaba demostrando su rabia, ¿sabes? Para meterle miedo a los compañeros Claro que sí Dos contra tres Estos dos contra el mundo entero Bueno, uno Este señor Pero, ¿dónde estaba? Ah, que está en la otra Sí, si tú tiras granadas Que seguro que algún día Aciertas y todo Le va a coger por detrás Que lo va a coger por detrás Lo va a coger por ahí No, le va a coger por la puerta de la izquierda No rayéis Madre mía Madre mía Va andando como un cangrejo, tío De lado Ojo, cuidado Oye, yo digo que se la hace ¿Te imaginas, tío, que mata a los tres? Ojo, ojo, ojo Ahí lo tienes, ahí lo tienes, crack Buena Venga, tú puedes Muy bien, campeón Vale, uno contra dos, ojo, ¿eh? Yo he dicho que confío en él Se está por ahí Es lo mejor Es lo mejor que ha podido hacer Ahora lo va a pillar todo infragante Yendo para arriba Porque han escuchado los tiros Míralo, míralo, míralo Es el puto amo Es el puto amo Este tío juega a otro nivel ¡Que lo tiene! ¡Ay, vete, vete, vete! ¡Ay, Dios! No, pero ¡No te ha subido, no te ha subido! ¡Era tonto! ¡Se lo va! Es que, es que Es que se veía venir Es que se veía venir Que le iban a reventar el culo Bueno, pues nada, chicos Debería haberse ido otra vez Y haberle dado toda la vuelta al mapa De como lo estaba haciendo, tío Pues nada Esto es todo Este juego no termino de... ¿Sabéis? Como que tengo que practicar un poco más Es que es muy complicado, tío En fin Like favorito Suscribiros al canal Si te vayas a lo que estáis Seguidme por Twitter Por Instagram Y por Facebook Lo tenéis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!